Hola, buenas tardes amigos, ni hao, hola, ¿cómo están? Estamos acá en Vinares, justamente en el séptimo nivel, en donde estamos esperando desarrollar muchas más actividades en lo que lleva del Festival de Cine y hoy me encuentro justamente acá con una persona reencargada de este tipo de actividad, del proyecto, estamos justamente acá y vamos a tener unas pequeñas palabras con el ingeniero Juan Chin, que nos va a ayudar a conocer un poco de la actividad que se desarrolla acá en El Salvador. Hola, hola, ni hao, tengo el gusto de hablar con el ingeniero Juan Chin, y acá tengo el gusto con? Hu Xie, Samantha. Ok, ellos están representantes acá en El Salvador, trabajando de acá para el proyecto de potabilización de agua Lopango, que se encuentra al San Salvador Este de nuestro país. Tengo el gusto de hablar acá con unas palabras con él, ella nos va a ayudar en la interpretación de cómo ha sido el avance de este proyecto hasta el momento y cómo se pretende el desarrollo, así como tenemos ahora en Vinares esta infraestructura que nos ha dado mucha alegría a nuestros otros los salvadoreños. ¿Puede compartirnos, por favor, cómo es el proyecto de avance hasta el momento y de qué se trata? Si, nos habíamos dicho diciendo el proyecto del proyecto, ¿cuál es lo cual? ¿Cuál es lo cual es el proyecto? y el proyecto de avance. ¿Cuál es lo cual? El proyecto de avance ¿cuál es lo cual? ¿Cuál es lo cual? ¿Cuál es lo cual. El proyecto de avance. Hoy vamos a ver cómo si debemos de un proyecto de avance. Ahora vamos a ver cómo se desarrolló en San Salvador y la y la la audiencia de asign Assessment y la identidad del proyecto. Lo cual es lo que involucrante. El proyecto de avance es muy fácil, estamos creciendo en el que ya nos tienes que probar en el proyecto. nuestro proyecto funciona con fluidez porque al llegar a Salvador con ayuda de ANDA y con ayuda de casa presidencial que fue un apoyo grande hasta ahora todo bien, todo fluido y hasta la fecha la fundación está haciendo sin problema fundación de este proyecto como Salvador es un país y tiene muchos volcán el agua subterráneo tiene muchos metales pesados si tomamos el agua subterráneo por mucho tiempo es muy probable que contraemos enfermedades muy graves que dañan nuestra salud en el año 21 de agosto de 2018 desde el establecimiento de la relación diplomática entre China y El Salvador China decidió ofrecer un conjunto de soluciones con agua potable para El Salvador con esta planta de potabilización de agua podemos ofrecer a 25,000 pobladores de reserva para que ellos tengan una buena calidad de agua potable en su vida diaria ¿cuál es lo que se puede hacer? en el año 26 de agosto de 2016 en el año 26 de agosto de 2016 aproximadamente en junio de 2016 en junio de 2016 es así es decir cuando llegamos a China y llegamos a esta planta de la 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 planta de en el vida diario. Y la interacción de la población salvareña es que ellos también saben que nosotros estamos brindando ayuda a construir una planta de volatilización de agua. Por eso ellos, para recuperar las aguas contaminantes, por eso ellos nos apoyan mucho y nos están dando aplausos. Nosotros, al terminar de construir esta planta de potabilización de agua, vamos a capacitar a los salvareños a cómo operar esta planta. Eso es lo más importante porque son ustedes que van a operar esta planta, van a usar el agua potable de esta planta. Realmente, para nosotros es una alegría enorme poder contar con un apoyo para nuestra gente salvadoreña, que por años había quedado en el olvido por mucho tiempo. que a pesar de los tiempos atrás, antes del presidente, nos habíamos quedado sin el apoyo. Hoy, que tenemos un presidente líder que se preocupa por nuestra gente, que se preocupa por el mejor, las interacciones, relaciones diplomáticas con diversos países en el mundo, que ven con buenos ojos, así como ustedes lo han visto acá. Y la verdad, nos sentimos muy agradecidos de poder contar con su apoyo hacia nuestro país y que nuestra gente sea beneficiada de la manera como es el agua, un bien vital líquido para la sobrevivencia humana. своего me dijo, él dijo que si pensaba que cuando ellos era un reflection deningen". Según su apoyo a liga de todos los niños de nuestra plantación importante, Por lo tanto, él ha hecho un gran beneficio de los Estados Unidos con muchos países. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos puede desarrollar el proyecto de los Estados Unidos, Este es el mundo que nos ha gustado, porque es el mundo que nos ha gustado. ¿Cómo podemos decir que China se ha estado haciendo un viaje y un viaje? Como ustedes saben, tenemos un conjunto de proyectos que se llama la franja y la seda. Es como tener un futuro compartido y no solo vamos hombro en hombro. De acuerdo, agradezco mucho el espacio, el tiempo que nos han brindado a esta entrevista a nuestro canal PJ con todo acero. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.